Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Red Bull Racing está confiado en su alianza con la marca Ford para la Fórmula 1 en la temporada 2026 y bueno, el trabajo entre el equipo austríaco y la marca automotriz multinacional estadounidense para la temporada 2026 ya comenzó y las primeras sensaciones están siendo completamente positivas y bueno, desde el equipo misilado Milton Keynes aseguran que Ford es un gran aliado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos tanto Red Bull Racing como la marca Ford unirán caminos para la temporada 2026 con la firma automotriz multinacional estadounidense regresando a la categoría reina del automovilismo internacional luego de varios años alejados y bueno, desde el equipo de la bebida energética se muestran confiados ante el nuevo desafío y confían en su aliado para la nueva reglamentación de unidad de potencia y bueno, los del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes se encuentran en un nuevo desafío porque llevan trabajando conjuntamente con la marca multinacional japonesa Honda desde la temporada 1019 y bueno, será la primera vez que estén desvinculados de ellos desde aquel entonces, aunque Helmut Marko asesor del equipo Red Bull Racing confirmó que estarán preparados para ello y bueno bueno, somos conscientes del desafío pero confiamos en mucha gente experimentada y asumimos que todo está bien el feedback anual sobre el motor de combustión interna nos hace sentir bien y no espero que estemos en desventaja la fiabilidad también será buena, eso afirmó Marko en palabras que publica el medio Formel Ein y bueno, la marca automotriz multinacional estadounidense nos encargará enteramente de hacer la unidad de potencia para Red Bull Racing en su lugar Ford, la marca Ford contribuirá al desarrollo de la parte eléctrica de sus motores la cual tendrá mucha mayor importancia el año siguiente y que desde el equipo y que desde el conjunto austriaco piensan que esto les hará ser más competitivo y bueno, esto confirmó el mismísimo Marco con Ford tenemos un socio que en lo que se refiere a la parte eléctrica el motor es muy grande y si no tienen algo lo buscan con empresas jóvenes o startup en cuanto a batería podemos usar algunos conocimientos esta es una incorporación muy importante para nosotros y con esto creemos que seremos competitivos bueno, también el asesor del equipo domiciliado Milton Keynes confirmó que ya están trabajando conjuntamente en el desarrollo de la unidad de potencia que van a aportar para la temporada 1026 que las primeras señales son buenas aunque todavía falte tiempo para ponerla en marcha bueno, y esto explicó el mismísimo dirigente austriaco estamos en el campus con nosotros y ya hay seis bancos de pruebas que han estado funcionando desde el año pasado ya hay más de un motor listo y la mejora es claramente visible así es como se debe desarrollar un motor estamos exactamente a tiempo y la contratación de personal va bien todavía no estamos en nuestro nivel óptimo de personal pero eso no hace mucha diferencia también ha surgido un nuevo competidor que solo ha hecho que tengamos más hambre de ganar eso finalizó el asesor de la escudería austriaca y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao